Muy buenos días, quiero agradecer a todos los ministros, viceministros, directores de autónomas, secretarios, a esta convocatoria del primer Consejo de Ministros Ampliado, que tiene como propósito fundamental compartir las proyecciones que los diferentes gabinetes han elaborado para la ejecución del 2016, tanto el gabinete económico, el gabinete social, el gabinete de seguridad, el gabinete de sustentabilidad y gestión ambiental, pues van a hacer esas exposiciones y el propósito es que ustedes también puedan partir opinión de estas proyecciones, de sus compromisos, partiendo de que el 2016 es un año en el que tenemos que concretar todas las bases que generamos entre el 2014 y el 2015 y que nos han generado en la temática económica un escenario positivo, con un crecimiento de un 2.4 o un 2.5 por ciento, aspiramos en el 2016 poder llegar al 3 por ciento o al 2.9 a partir de esa dinámica que se ha generado y que hemos ido sentando las bases de una transformación productiva que nos permita que nuestros productos que ahora se han ampliado, que ahora se han ampliado la exportación, ha crecido la exportación, podamos tener mayor valor agregado. O sea, hay una serie de indicadores que nos plantean que el 2015 se han sentado bases importantes para avanzar lo más que podamos en el crecimiento económico. Y ir saliendo de esa trampa que plantea el bajo crecimiento, desde el 2009 nosotros superamos el crecimiento negativo de menos 3 por ciento y hemos ido poco a poco, pero con un crecimiento sostenido hasta llegar al 2.5 o 2.4 por ciento para el 2015. Así que esperamos que toda la actividad que tiene que ver con la proyección del gabinete económico podamos concretarlo y podamos también concretar los aspectos que tienen que ver con la parte del desarrollo social, el crecimiento económico en función del desarrollo social, de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños. En ese sentido, hemos mantenido los programas sociales que se iniciaron en el 2009, que sentaron bases importantes en convertir a las personas en el centro del quehacer del gobierno, programas tan importantes en educación, la reforma de salud, todos los programas de dignificación de la mujer, programas que tienen que ver con los sectores excluidos y el combate a la pobreza. nosotros tenemos ahora la oportunidad de, con esa generación de un mayor dinamismo económico, garantizar las proyecciones para el 2016 que están planteados tanto en educación, tanto en salud y en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo social de las personas y del país. en el tema de la, de llevarle a la ciudadanía tranquilidad, de llevar paz a las comunidades, de lograr una mayor convivencia, hay que reconocer el esfuerzo sostenido que se ha realizado en el combate por desarticular, por desarticular a todas las estructuras delictivas en el país, sean pandillas, sean maras, sean grupos de narcotráfico, sean crimen organizado, en el narcotráfico pues han, se han dado resultados importantes, se ha incautado una cantidad importante de drogas, se ha logrado efectividad, pero no nos sentimos satisfechos con la labor desarrollada en el área de seguridad y creo que este 2016 tenemos que hacer mayores esfuerzos por llevar más tranquilidad a las comunidades, convertir estos 10 municipios y estos 50 municipios en territorios donde se recupere nuevamente el tejido social y ese tejido social se ponga en función de proporcionarle mejores condiciones de vida a la familia. toda esta visión, toda esta proyección, pues es producto de la implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo El Salvador Productivo, Educado y Seguro 2014-2019, que es la ruta, que es el rumbo que nosotros tenemos como gobierno. Ese plan es el que nos traza las metas, ese plan es el que nos traza los propósitos y sobre esa base se establecen los planes y sobre esa base es que la Secretaría Técnica planifica y evalúa el trabajo de cada una de las instituciones. Quiero también recordarles, porque este es parte también de las metas que ustedes deben de tener en mente en su trabajo, en el trabajo que tiene que desarrollarse este 2016, en el cual yo agradezco el esfuerzo de cada uno de ustedes por hacer efectivo los compromisos que tuvimos en el plan para el 2015. Creo que debemos alcanzar una mayor efectividad, es decir, hemos caminado, pero necesitamos ser más efectivos en el trabajo. Yo creo que ese es un esfuerzo que todos estamos en condiciones de hacerlo y de lograr mayor eficiencia, porque recordando yo el compromiso que asumí con el país en la toma de posesión del 2014, yo quisiera recordarle algunas grandes líneas de trabajo que ahí se plantearon. Una de ellas es que este gobierno va a trabajar con honradez, con austeridad, con eficiencia y transparencia. Y producto de este esfuerzo es que se ha creado la Secretaría de Transparencia, de Participación Ciudadana y Lucha Anticorrupción. O sea que tenemos que también ser un gobierno donde exista cero corrupción y además abrir los espacios para la participación ciudadana. Hemos caminado en el esfuerzo de la participación ciudadana, pero se requiere mayor energía, se requiere mayor esfuerzo. Hay que llevar al territorio las políticas, porque si no llevamos al territorio las políticas, de nada sirve porque no llegan los servicios a la población o llegan los servicios de forma inadecuada. Entonces, territorializar las políticas implica abrir también los espacios de participación ciudadana, que es parte de las grandes proyecciones que establecimos al comprometernos con ser un gobierno honrado, con austeridad, eficiente, transparente y con participación ciudadana y cero corrupción. Otro de los grandes lineamientos que también este gobierno ha demostrado, que nosotros queremos garantizar la gobernabilidad democrática en el país. Y la gobernabilidad democrática implica abrir los espacios de entendimiento, abrir los espacios de diálogo. Creo que este gobierno ha demostrado, no solo aquí en El Salvador, sino en el mundo, que somos un gobierno que busca los entendimientos, que busca el diálogo, que busca la concertación. Y producto de ese esfuerzo es que están los diferentes consejos que ha creado la Secretaría de Gobernabilidad, el Consejo de Seguridad, que dio un acuerdo, que es el Plan El Salvador Seguro, que en ese estamos comprometidos a implementar, que hemos pasado ya a la fase de llevar al territorio la ejecución del Plan El Salvador Seguro. También tenemos bastante avanzado el Consejo de Educación. Hay una temática ahí muy importante y esperamos que este año, 2016, podamos llegar a acuerdos importantes en la educación inicial, en todo el proceso de alfabetización, en todo el proceso de formación docente, todo el proceso de la educación superior. O sea, una temática importante que está planteada en el Consejo de Educación. Y vamos pronto a juramentar el Consejo de Sustentabilidad y Gestión Ambiental, que ya está integrado, ya está funcionando, pero sólo falta la formalización. Ya tengo listo el decreto ejecutivo para su creación. Y en estos días del mes de enero, pues vamos a proceder a su juramentación para enfrentar cómo vamos a prepararnos para toda esta fase de sequía, cómo prepararnos ante la posibilidad de un evento sísmico. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer políticas que vayan preparando al país, que vayan preparando a la población para que estos fenómenos no tengan un impacto negativo en la producción del país y en el crecimiento económico del país. Y lo más importante, no perder vidas. Por eso este Consejo es importante y es donde participan todos los actores de la sociedad civil salvadoreña. Por eso, para este gobierno, garantizar la gobernabilidad significa un mayor crecimiento económico, una mayor distribución social del ingreso, un respeto a la institucionalidad democrática y garantizar la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. También quiero decirles, aunque uno de los temas más difíciles ha sido el entendimiento con ciertas gremiales empresariales. Y se cree que entre el gobierno y el sector empresarial hay una confrontación. Pero está la otra moneda. Existe por parte del comisionado para la inversión pública y privada, el vicepresidente de la República, un trabajo permanente, un trabajo muy sistemático de trabajar con los diferentes gremios empresariales para desarrollar todo lo que tiene que ver con la inversión pública, la inversión privada, pero además también abrir los espacios para un mayor dinamismo y un mayor crecimiento de los diferentes sectores. Y ahí hay un diálogo muy fluido. En el Consejo del Asocio para el Crecimiento también hay una participación importante del sector empresarial. O sea que no es que nosotros, el gobierno, esté confrontado con algunas gremiales empresariales. Son los voceros de las gremiales empresariales las que quieren que este gobierno se someta a sus políticas. Pero eso no es concertación, eso no es entendimiento. El gobierno tiene su política y estamos para, con todos los sectores, especialmente con el sector empresarial, tratar de construir entendimientos en los que se tome en cuenta el interés del gobierno, como el interés también de los sectores empresariales. En ese sentido, pensamos avanzar lo más pronto posible. Yo le he pedido al secretario de Gobernabilidad que se convoque a una reunión con la ANEP para conversar sobre esta perspectiva positiva que nosotros vemos del crecimiento económico y cómo los gremios que están en la ANEP también pueden integrarse a esta dinámica de crecimiento que tanto lo necesita el país. En la política exterior, el compromiso que yo asumí en el primero de junio es que nuestro país debe estar integrado al mundo, ampliar nuestras relaciones comerciales, ampliar la cooperación bilateral y estrechar lazos culturales. Y hemos trabajado en ese esfuerzo, hemos trabajado en el esfuerzo de la integración centroamericana a través del sistema de integración centroamericano SICA, hemos tenido un acercamiento con los países de Latinoamérica, hemos trabajado una relación muy estrecha con Estados Unidos, especialmente con los salvadoreños que están, que residen allá, y además también con los migrantes, que ahora pues hay una situación especial, también no sólo está el tema de la amenaza de las deportaciones, sino también que en el marco de la toma de posesión del presidente de Guatemala, el 14 de enero en Guatemala, vamos a tener una reunión con el vicepresidente Biden de Estados Unidos para hablar sobre la Alianza para la Prosperidad, que ya tiene unos montos asignados por parte del Congreso de los Estados Unidos, y que ya hay recursos para financiar ese proyecto. Cada tanto Guatemala, Honduras y El Salvador estamos comprometidos, hemos presentado un plan y sobre esa base también vamos a trabajar. Esto tiene que ver mucho con toda nuestra política de ser un país abierto al mundo, que nos ha permitido abrir nuevos mercados, ya por parte del Ministerio de Economía se ha informado bastante cómo nosotros estamos abriendo las relaciones comerciales con China, y cómo estamos ampliando, y cómo también estamos también buscando inversionistas también en el mundo. El otro compromiso es el tema de la modernización del Estado, y dentro de eso este 2016 vamos a comenzar a proyectar cómo ir convirtiendo la Secretaría de Cultura en un Ministerio de Cultura, y también a sentar las bases, a proyectar cómo también convertirnos a la Secretaría de Inclusión Social en un Ministerio de la Mujer, que son parte de los compromisos que hemos asumido, pero además el trabajo de profesionalización de nuestros funcionarios, para garantizar una mayor eficiencia a las demandas de las necesidades de la población. nos hemos comprometido también a trabajar por los jóvenes, este año vamos a hacer un despliegue más fuerte en los programas hacia la juventud, en los programas de becas, en los programas de emprendimiento, en los programas que están dirigidos también a la generación de empleo para los jóvenes. Y es importante plantear pues que sobre esas grandes apuestas es que hemos venido desarrollando las tres grandes prioridades que nos propusimos, que era desarrollo económico, transformación productiva, el desarrollo social y el garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias. Por el momento quiero decirles que estoy valorando hacer algunos movimientos dentro del gabinete, no tengo ninguna definición, pero al darse a partir del primero de febrero pues vamos a comunicarse, hay necesidad de hacer algunos ajustes en el gabinete del gobierno. Yo quisiera concluir con esta información para los amigos de la prensa y amigas de la prensa que nos han acompañado.